Los doctores se sienten, está acá el doctor Fabián Améndola con Facundo, con su hijo. Es la primera vez que los podemos tener en una nota en nosotros a la mañana juntos, así que les agradezco, les agradecemos en nombre de todo el equipo. Y Fabián, escuchando todo esto, digo, muy conmovido, ayer, hoy, lo que se espera. Lo que se espera para hoy, bueno, es el turno de la defensa. Ayer, desde la parte acusadora, o sea, tanto la fiscalía como nosotros, pudimos, entiendo yo, acreditar todos los extremos que eran necesarios. Cómo fue el hecho y la responsabilidad de cada uno. Quedó muy claro eso. Lo que pasamos a hacer en el último momento es a descartar justamente estas otras figuras o que podría intentar la defensa hoy argumentar. Así que espero que le hayamos cerrado todos los caminos y que hoy el alegato del doctor Tomei se vincule específicamente nuevamente a plantear alguna nulidad o algún defecto procesal en procura de desgrimir alguna defensa. Porque la verdad que es tan sólido la acusación que difícilmente tenga argumentos para controvertir la participación de todos los imputados. Compañera, mientras ustedes preguntan, a mí me gustaría que queden ellos en plano. Yo voy a hacer algo que no se hace, desprolijo, pero si querés pasarte acá, si están más cómodos, ¿qué son los protagonistas? Pollo, los está escuchando. Igual, perfecto, Tota, pero despreocupate por todo. La verdad que acá estamos en vivo, estamos en dolores. Y lo más importante es lo que está sucediendo y lo que tiene que suceder. Cada uno en su casa tendrá su opinión al respecto, pero en líneas generales somos la gran mayoría a la que queremos justicia por Fernández. Somos, me digo somos porque yo soy uno, pero digo, en líneas generales. Después no me puedo meter en cada casa y no me corresponde. Sofi, vos le querías preguntar algo al doctor Mendoza. Sí, pero me parece que van patrocinando. Dale, vamos. Fabián, ayer en base a la parte tuya del alegato, donde te dedicaste a, obviamente, a echar por tierra estas posibilidades. ¿No se contempla la posibilidad de la representación de asesinar a alguien y no frenar el dolo eventual en un homicidio simple para ustedes? Bueno, a ver, para nosotros hay dolo directo. O sea, no solamente se representó, sino que cumplió la acción que quiso cumplir. O sea, no hay una cuestión de eventualidad. Pero eso, finalmente, los jueces pueden evaluarlo de esa manera y, obviamente, es una cuestión dogmática y no cambiaría nada la resolución del caso, ¿no? Pero, digo, una condena perpetua para ustedes no es lo mismo que, no sé, 25 años. Es que no se puede, porque la figura por la cual están siendo imputados no tiene esa posibilidad, solamente prevé la presión perpetua. Entonces, no hay acá una suerte de valoración de un mínimo y un máximo en el cual el juez podría, digamos, inclinarse por otro tipo de pena. Si el hecho se tiene por acreditado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y el negociar, solamente cabe la prisión perpetua. Y nosotros ayer, después de que, obviamente, Fernando Burlando y Facundo se dedicaran a aprobar el hecho y, fundamentalmente, la participación que tuvo cada uno, lo que hicimos es no solamente descartar otras alternativas como el homicidio en riña, como el homicidio preterintencional y el tema de los estados de inconsciencia por el alcoholismo. Exacto. Descartamos eso. Pero, además, le dijimos al tribunal que, para el caso de que entienda que alguno de los imputados no tiene la suficiente prueba para decir, bueno, este también le pegó, que podría pasar, o sea, es una cuestión de valoración del tribunal, igualmente tendría que ingresar en el análisis de si esa persona prestó su colaboración, puede ser necesaria, o puede ser, como decís vos, a través de lo que es la coautoría funcional, y cualquiera de esas alternativas, cualquiera lleva a la misma pena, la depresión perpetua.